El IBEX 35 ha cerrado al alza este lunes en el inicio de una semana que tendrá como gran protagonista a la inflación de Estados Unidos. El dato se conocerá el miércoles y podría dar nuevas pistas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal. Esta sesión ha carecido de referencias macroeconómicas destacadas, por lo que los inversores lo fían todo a las que se publicarán durante los próximos días. Tal es el caso, por ejemplo, del IPC de España o el PIB y la inflación de la zona euro. A la espera de todas estas cifras, el mercado también sigue muy de cerca lo que sucede en el ámbito geopolítico, y es que la operación militar israelí sobre Rafa continúa pese a las advertencias diarias de Estados Unidos. En España todas las miradas se dirigen a Cataluña, donde los socialistas se han alzado con la victoria en las elecciones celebradas este domingo al lograr 42 escaños, aunque no es suficiente para gobernar en solitario y serán necesarios pactos con otros partidos para formar gobierno. En el plano empresarial y en clave nacional, los inversores mantienen la mirada puesta en el culebrón BBVA-Sabadell, mientras se conocen más resultados trimestrales como los de admiral, inmobiliaria colonial o ferrovial.